Hola muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo una reseña de una película que ha sonado bastante en estas semanas, ya que bueno, la mayoría de las críticas coinciden en dos puntos, y esto es que la película termina siendo muy buena, de hecho yo la calificaría como una excelente película, y también coinciden en que quizás es una de las mejores actuaciones de Brendan Fraser en toda su carrera. Así es, estoy hablando de La Ballena. La película nos cuenta la historia de Charlie, quien es un hombre que padece de una obesidad mórbida ya bastante peligrosa, y de hecho la película comienza con una experiencia ya bastante cercana a la muerte, y definitivamente ya es un hecho que Charlie va a morir, ya no le queda mucho tiempo de vida, y más por esta cuestión de que Charlie no quiere gastar dinero porque según él no tiene dinero para gastar en hospitales, así que ya está en un tema más de resignación. Charlie también es maestro de literatura en una escuela, nada más que sus clases son en línea. Esto obviamente porque él tiene un terror o un pánico a que lo vean tal cual es. Por todas estas razones Charlie se ve en la necesidad de reencontrarse de cierta manera con su hija Ellie, por ello se pone en contacto con ella y ella un tanto desganada como que acepta ir, pero el momento en el que acepta pasar algún tiempo de calidad con él es a cambio de dinero, y también porque Charlie le va a ayudar con algunos ensayos ya que está a punto de reprobar. Digamos que Ellie, su hija, es una persona que no muchos considerarían como alguien buena. Pero bueno, pasemos a hablar del por qué Charlie es así. Charlie comenzó a comer compulsivamente una vez que su novio falleció. Su novio digamos que tuvo una especie de enfermedad alimenticia que fue la que lo terminó matando, y su novio era uno de sus alumnos a quien conoció cuando él era maestro y daba clases así en físico. Ellos dos se terminaron enamorando y fue por esta razón que Charlie decidió abandonar a su familia. Por ello fue cargando con toda esta culpa hasta el día de hoy, y después esa culpa se cargó además de la muerte de su pareja. La película es destacable en sí desde las actuaciones hasta la historia misma. De verdad que es una película muy buena y sí destaca de todas, puedo decir de todas las que están en cartelera ahorita, sí destaca muchísimo. La verdad la película trata temas bastante delicados, pero también bastante bonitos como el peso de los problemas, el peso del arrepentimiento, la cuestión de la aceptación, todo ese tipo de detalles los maneja, y los maneja de una forma muy bonita. Y definitivamente el final sí está como que te deja un poquito reflexionando, y yo le aplaudo muchísimo a la película, 10 de 10. Esa es la calificación que le doy, definitivamente un 10. Y bueno gente, esta fue la reseña de La Ballena. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olviden que pueden apoyarme dejando su bonito like, y también pueden comentar aquí abajito en la cajita de comentarios. Si gustan también se pueden suscribir y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos. Ahora sí, yo me despido, les mando un gran saludo, un enorme, enorme abrazo, y nos vemos en un próximo video. Adiós.